Hello my people! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Belly y les cuento que hoy vengo a escuchar un tema de Brock Ansiolítico. Este tema se llama Más que Amigos. De verdad que este chamo me gusta, me encanta. Su tema es poesía pura. Arte bruto. Arte, arte. De verdad que es una poesía andante. De pana. Y tiene muchos dichos. En el otro tema que escuché de él, me dijeron que hay muchos dichos que obviamente yo no lo entendí. No lo entendí porque no conozco los dichos, ¿me entienden? De ustedes. Y nada, poco a poco voy aprendiendo. Como yo les dije, yo en el tema del rap, yo soy un poquitoncita. O sea, ¿me entienden? Yo estoy conociendo ahora, ahora lo que es bueno. Ahora es cuando. Nunca es tarde para comenzar a escucharlo y aprender. Nunca es tarde. Y bueno, nada, antes de empezar a escuchar a Brock, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían, tanto por acá como por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el cariño que me brinda. De verdad que es mutuo. Y gracias también a las personas que me siguen por Instagram. Muchísimas, muchísimas gracias. Me escriben mucho por allá y ya estoy. Pero nada, muchas gracias a todos les he respondido y aquí estoy cumpliendo sus peticiones. Poco a poco, solamente tengan un poquitito de paciencia. Y recuerden, otra cosa, recuerden que la gratitud nunca está de más. Hay que ser agradecido con la vida. Así que vamos directo a escuchar Brock Ansiolítico, más que amigo. Porque si dijimos solo amigos, cada vez que me quitas la ropa, le preguntas a cada tejido, si he tenido tu amistad con otra. Y yo acabo la boca del lobo, por sentirme un lobo por tu boca, extrañándome cuando te toco y extrañándote cuando no toca. ¿Será que no tengo las cosas tan claras o será que no duermo bien? Pero cada vez que en la noche me abrazas me sabes a mil fases rem. Quisiera robarte estrellas del pijama y con cinco montar un hotel. Con habitaciones a cualquier te quiero, con vistas algún yo también. Ven, voy a besarte todas las pesadillas, hasta que tus miedos tengan forma de mejillas. O tus ansiedades se hagan a zancadilla, rozándose en el punto exacto de hacerse cosquillas. ¿Qué luz? ¿Ultravioleta o lila? Cruzará primero el ventanal de tu pupila. ¿Dormida o eres a camomila? Despierta o eres a como miras. Y yo tengo lo mismo de best friend, que lo que tú tienes de best fan. No es la brevedad de mi Big Ben, es la eternidad de tu Big Bang Bang Bang. No son las orugas del desdén, son las mariposas que se dan. Cosas que se van y que aún se ven, cosas que se ve que no se van. Si hemos fracasado como... Se pasó, se pasó, son las orugas del desdén. Las orugas del desdén, son las mariposas que se dan. Cosas que se van y que aún se ven, cosas que se ve que no se van. Boom, boom. Esa parte me mató, de verdad. Cosas que se van y que aún se ven. Que se van y que aún se ven, cosas que se ven. Cosas que se ven y que no se van. Que no se van. Si hemos fracasado como amigos, hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos, jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos por querer. Y yo solo sé que soy contigo y lo que soy contigo yo no sé. Si hemos fracasado como amigos, hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos, jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido y siempre perdemos porque yo solo sé que soy contigo. Siempre queremos lo perdido y lo perdemos por... Porque siempre queremos lo perdido y siempre perdemos porque... Madre de siquiera yo... Si son dichos de allá de ustedes, sí, 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 sí. Pero son demasiado buenos, son demasiado buenos. La letra de este chamo es... Hermoso. Esquisito. Demasiado brutal. Discúlpame que interrumpa, que pause por hoy. Pero es que... Oh my God. Hacertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos porque yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé. Y cada día me pregunto por qué mis heridas cicatrizan en tus puntos. ¿Qué pesa más estando juntos? Rirnos como niños o llorar como adultos. ¿Y cómo vas a ser mi amiga si tu dosis de saliva es hipnosis regresiva? Si estoy viéndote dormida pensando que no hay quietud que me mueva más la vida. Y así es normal que la mitad de mi verdad no sea más que desmentir. Debí soñar, debí sentir que no hay lugar igual de real que un sueño en ti. Todos mis peros y sin embargo se me reafirman en tu letargo. Imagino que tu sueño debe ser tan puro y largo. Que si Sigmund Fred viviera no sabría interpretarlo. Y diría, qué mágico atropello. La conciencia solo es un destello. Y hablaría del yo, del super yo y el ello. Sin ver que su iceberg se está fundiendo en tu cuello. Qué fracaso tan ambiguo. Acertar cuando me digo. Qué dolor sentir alivio. Qué alivio doler contigo. Qué dolor sentir alivio. Qué alivio doler contigo. Eres un mal necesario para mi vida. Me haces daño, pero te necesito. Acertar cuando me digo. Qué dolor sentir alivio. Qué alivio doler contigo. Si hemos fracasado como amigos. Hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos por querer. Y yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé. Si hemos fracasado como amigos. O hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos por qué. Yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé. Si hemos fracasado como amigos. Hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos por querer. Y yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé. Oh my... God. Oh. Brutal. Brutal. Eres un mal necesario. Eres un error en mi camino. Pero ese camino lo quiero. Eso soy yo que estoy intentando rapear a los coñazos. Porque obviamente... Cortala mamita. Cortala. Oh my God. Oh my God. Mi pana. Que arrecho. Me encanta. Me encanta. Me encanta. De pana. 100 puntos. 5 estrellas se queda pendejo. 5 estrellas se queda pendejo. ¿De dónde saca tanto? Ay no sé. Se lo juro. Me encantó. Me fascinó. No puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea... ¿Cómo se explica? ¿Cómo se describe un sentimiento? Algo que no se ve. Pero que lo necesitas. O sea... Que es como que si te arrancara con un pedazo de pecho. Si no estás con esa persona. ¿No? Es que me imagino la vaina. Yo me imagino al chavo acostado en una cama. Y la caraja. Con su cabeza en su pecho. ¿Sabes? 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 O sea... Sin cositas raras. Nada así. Este es horario restringido. Así que... Hay que ser... Sí. Con su cabeza así en el pecho. Y él viendo hacia el techo. Dándole cariño en su cabello. Y pensando en todas las cosas. O sea... Que ha recho. Que... Que... Ya no somos nada. Pero somos a la vez. O sea... Me haces mal. Pero no a la vez. No lo sé. No lo sé. Te necesito. Necesito tus besos. No sé. Porque si dijimos solo amigos. Cada vez que me quitas la ropa. Le preguntas a cada tejido. Si he tenido tu amistad con otra. Y yo... Yo soy tu amiga. Te amo. Como amiga. Somos amigos. No. Somos amandes. María Laura. ¿Quién eres? Ay, no, 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 no. Yo cago en la boca del lobo. Acabo en la boca del lobo. Por sentirme un lobo por tu boca. Extrañándome cuando te toco. Y extrañándote cuando no toca. ¿Será que no tengo las cosas tan claras? ¿O será que no duermo bien? Pero cada vez que en la noche me abrazas. Me sabes a mil fases ren. Quisiera... ¿Me sabes a mil frases? ¿Será que no tengo las cosas tan claras? ¿O será que no duermo bien? Bueno, ahora Chama está jugando con él. Y él sí la quiere. ¿Verdad? Porque, bueno, así como hay hombres y mujeres, pues. Y sí. Porque si dijimos solo amigos. Cada vez que me quitas la ropa. Le preguntas a cada tejido. Si he tenido tu amistad con otra. Y yo acabo en la boca del lobo. Por sentirme un lobo por tu boca. Extrañándome cuando te toco. Y extrañándote cuando no toca. ¿Será que no tengo las cosas tan claras? ¿O será que no duermo bien? Pero cada vez que en la noche me abrazas. Me sabes a mil fases. Mil frases ren. Discúlpeme. Esto es Wikipedia en acción. Vamos a buscar en Google. Porque, de verdad. Hay cosas que no sé. Y una de las cosas que me enseñaron. Más importante. En el liceo. Cuando estudiaba. Es que si no sabes una palabra. O no sabes de algo. Tienes que buscar. Frases. Ren. O creo que no voy a conseguir esto. Pero bueno. No sé. No estoy segura. Que lo que. Frases ren. Ah. O sea. Frases ren puede ser. Frases ren. Si él no cambia. No evoluciona. O sea. Es un. Es un poeta. ¿Verdad? Ren. Ay. No sé. Que alguien me explique. Porque de verdad que no sé. Ok. Hay cosas que salen así como. Como. Frases y bromas así. Una foto de un. De un escritor. Y. O sea. Está el escritor. Y está la frase del escritor. Me sabes a mil frases ren. Vergación. No sé. No sé. Muchachos. Discúlpenme. Pero. Tengo que decirle. Que hay cosas que no. No. No sé. Pues. Y si no les digo. Nunca voy a. Aprender. O sea. Es más tonto. El que no pregunta. ¿Verdad? O sea. Y se queda sin saber. Oh. Vamos bien. Vamos bien. Es que es verdad. A veces a uno le da pena. Preguntar o decir. Mira. No sé. Pero es que no sabemos. O sea. No nacemos. Sabiendo todo. ¿Me entienden? Y no hay que tener pena. De preguntar. No hay que tener miedo. De preguntar. De sentir. Burla. O rechazo. O. Saben. Como. Es como. Es como todo. Es como en el colegio también. Hay personas que no preguntan. Porque tienen miedo. Porque tienen pena. De que es lo que van a decir. Que no sé qué. De verdad que a mí. No me importa. Porque ya yo pasé por todo ese tipo de cosas. Y yo aprendí. De verdad. Que si tú no sabes algo. Es mejor decir. No lo sé. A decir. Lo sé. Y quedar mal. ¿Me entienden? O sea. Yo no sé. No lo sé. Así que ya sabes. No hay tonto. O sea. No es tonto el que pregunta. Sino el que nos pregunta. Así. 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 Quisiera robarte estrellas del pijama. Y con cinco montar un hotel. Con habitaciones a cualquier te quiero. Con vistas a algún yo también. Ven. Con vista a. Con. Con habitaciones a. Con habitaciones a cualquier te quiero. Con vistas a. Con vista a algún yo también. Me mata. Me mata. Pun yo también. Ven. Voy a besarte todas las pesadillas. Hasta que tus miedos tengan forma de mejilla. Ay. Mi vida. Él sí la quiere. Él sí la quiere. Pero creo que ella está jugando con él. O tus ansiedades. Y acá la zancadilla. Rozándose en el punto exacto de aquel. Rozando. Rozándose. En el punto exacto de aquel. Se cosquillas. Que luz. Ultravioleta o lila. Cruzará primero el ventanal de tu pupila. Dormida. O eres a camomila. La ventana de tu pupila. Porque dicen que los ojos son las ventanas del alma, ¿no? Las ventanas del alma. Despierta, hueles a como miras. Y yo tengo lo mismo de best friend. Que lo que tú tienes de best friend. No es la brevedad de mi viven. Es la eternidad de tu big bang, bang, bang. No son las orugas del desdén. Son las mariposas que se dan. Cosas que se van y que aún se ven. Cosas que se ve que no se van. Me encantó. Me encantó. Me encanta este panita. Es demasiado bueno. Demasiado. Buf. 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 Chicos, muchísimas gracias por recomendarme escuchar este tema. Cada tema de Brock. Me encanta. El chavo me encanta. Así que vamos a escuchar muchísimo más de él. Créanme que sí. Créanme que sí. Solamente hay que tener un poquitito de paciencia. Porque son muchos los temas que tengo por escuchar. Y bueno, nada. Ustedes quieren todo para ya. Y no, las cosas no son así. Las cosas no son así. Con calma. Con paciencia. Todo llega. Estoy ya. Dándole duras a la rima. Bueno, nada. Espero que haya pasado un buen rato a mi lado. Escuchando a Brock. Más que amigos. Más que amigos. Nos vemos en el próximo video. Con más buena música. Más buena vibra. Más de lo que venga. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Si hemos fracasado como amigos. Hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos por querer. Y yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé. Si hemos fracasado como amigos. O hemos acertado como ex. Demasiados errores seguidos. Jurando que era la última vez. Que siempre queremos lo perdido. Y siempre perdemos. Porque yo solo sé que soy contigo. Y lo que soy contigo yo no sé.